El toche con la cotorra estaban en su palita El toche con la cotorra estaban en su palita Me decía la cotorrita cuando lo iba a molestar Me decía la cotorrita cuando lo iba a molestar Colita mucha, ay colita rimpián Dame tu vuelo, ay no puedo volar Dame tu vuelo, ay no puedo volar El toche con la cotorra, ella no puede volar Y ahora cuando esta plumón, la llaga puede aguantar Y ahora cuando esta plumón, la llaga puede aguantar Ay colita rimpián 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 El toche con la cotorra estaban en su palita El toche con la cotorra estaban en su palita Le decía la cotorrita cuando lo iba a molestar Me decía la cotorrita cuando lo iba a molestar Ay colita rimpián Ay, bolita rinkear Dame tu vuelo, ay no puedo volar Ay, no puedo volar Ay, bolita rinkear Ay, bolita rinkear Dame tu vuelo, ay no puedo volar Esto es que cuando pichón Ellos no pueden volar Esto es que cuando pichón Ellos no pueden volar Y ahora cuando está plumón Nadie no puede aguantar Y ahora cuando está plumón Nadie no puede aguantar Colita mocha Ay, bolita rinkear Colita mocha Ay, bolita rinkear Deme tu vuelo, ay no puedo volar 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 con esta mocha esto y cuando pues yo no pueden volar esto y cuando pues ya, ellos lo pueden volar Cuando cuando está un plumón, alguien lo puede aguantar con esta mocha con esta mocha ¡Viva Nueva York!